Los virus y las bacterias no discriminan por el estatus migratorio de una persona o por su nacionalidad. Para derrotar a las enfermedades transmisibles se deben cortar las cadenas de transmisión tan rápido como sea posible. El mito según el cual las personas migrantes son responsables de la transmisión de enfermedades es falso. En realidad el problema es la falta de acceso a servicios de atención médica en los procesos migratorios. Por eso podemos decir que al cuidar de la salud de las personas migrantes cuidamos la salud de todas las personas. No es sólo lo que se debe hacer desde un punto de vista de derechos humanos, es lo más eficiente. Es también un imperativo socioeconómico para que las personas migrantes estén en condiciones de vincularse a la vida productiva de las comunidades que les acogen, a veces en posiciones tan relevantes como profesionales y auxiliares de la salud. Facilitar el acceso a los sistemas de salud para las personas migrantes beneficia a la sociedad en su conjunto tanto en las comunidades de origen como en las de tránsito y destino. No existe la salud para todas y todos si la salud de las personas migrantes. Nos vemos en el próximo minuto sobre migración con la OIM.